¡Panfi en el terreno de juego! ¡Aquí en el sur, señores! ¡Aparece River! ¡Aparece River! ¡Aquí está uno de los candidatos para muchos de esta edición! ¡River en la cancha! ¡Qué color es la camiseta de River! ¡Bordó desde atrás! ¡Bordó, sí! ¡Le va a pegar Montenegro, señores! ¡Atención! ¡El partido empatado 0-0 viene al centro! ¡Oh, le va rechazando el flaco Vilo! ¡Le queda el muñeco Gallardo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡A los nueve, señores! ¡Lo hizo Gallardo un verdadero golazo! ¡River 1! ¡Banfield 0! ¡Contra todos los pronósticos para muchos! ¡Gana River aquí en el sur 1-0! ¡Hay que darle desde afuera! ¡La cancha está para eso! ¡River lo puso de costado a Banfield! ¡Sabiendo lo que duele en esta cancha poner de costado a un equipo! ¡Y es para Gallardo! ¡Y no es un remate potente! ¡Pero es difícil porque la pelota! ¡Que Gallardo toma casi de aire! ¡Pica dos veces lo sorprende a Barbosa! ¡La última vez que pica sale como un chicotazo! ¡Sale pelosísima la pelota! ¡River en la apertura del partido! ¡Le está ganando a Banfield 1-0! ¡Gol de visitante de River! ¡Ahí va Barijo con Amélie! ¡Viste Antonio! ¡Mano de Amélie! ¡Pero hay falta de Barijo! ¡Se queja Amélie que lo pisó! Amélie mira a ver cuál es la reacción de Elisondo con Barijo. ¡Es contraproducente para Banfield lo que está pasando! ¡Salieron a ponerlo nervioso a los defensores de River! ¡Marijo le tocó la cola recién! ¡Marijo le metió el dedo de la cola recién! ¡En el piso! ¡A Amélie! ¡Sí, sí! ¡Esa son las caricias de Antonio! ¡Epa! Amélie se enoja. Esto no está bien, ¿eh? Nos produce una sonrisa pero no está bien. ¡Le va a pegar Andrés y coloca al centro! ¡Al centro viene Constanzo! ¡Oh! ¡Tiene muerto y le está buscando la pelota a Barija! ¡Se ha salvado River, señores! ¡Qué complicado el tema para cualquiera que juegue contra Banfield! El arquero sale y lejos, casi al borde del área chica. No le puede pegar el trompazo a la pelota. No le puede dar el puñetazo a esa pelota. Que vuelve. Sale Constanzo. Casi le erra. Va al arco y allí estaban los hombres de River. Finalmente. Remató. Jiménez. Se venía Montenegro por la izquierda. ¡Uy! ¡Terrible Jiménez! ¡A barco! ¡Ah! ¡Llamando rápido al médico! ¡Aquí lo veo! ¡Uy! ¡Qué choque! ¡Qué cruce! ¡Por Dios! Tremendo. Quedó aturdido Mascherano porque va con todo el cuerpo Vilos. Perdón, Jiménez. Son Mascherano. ¡Qué golpe! No por el diagnóstico, pero lo tiene que expulsar. Eso fue la venta que le pusieron Mascherano. Cuando Vilos es marcado por Cuscio, Cervera se acerca para Cortina. ¡El córner que se viene! ¡Lo tomó otra vez! ¡Sibeli! ¡Costanzo! ¡Salvó Costanzo! ¡Una pelota milagrosa! Y después el árbitro cobra. ¡Vosay o falta de Cervera! Pero maravilloso el arquero de Ríos. Maravilloso el arquero de Ríos. ¡El cabezazo limpio! ¡Abajo! ¡La pelota que saca de Stancho! ¡Impresionante! ¡A buscar la pelota San Quiretti! Y otro bochazo más. Iván Drizzi con Carlos. La pelota la busca el flaco. ¡Vila! ¡Horrible! ¡Mijerentazo de Vila! ¡No tiempo lo saque de meta! ¡Mijerentazo de Vila! ¡El Iba, Parejo, Contuzio! ¡Upa! ¿Falta de Machilano? ¿Sí? Se enojó mucho Machilano. Ya viene cargado del primer tiempo. Ahí le está mostrando el muslo. Y yo pensé que esta Cervera le había metido mal. Mirá lo que te digo. Indirecto cobró el árbitro Elizondo. ¡Uy, libre estaba Raza, eh! Ahora se llegó a Meli. El Moncho Fernández viene al centro del Moncho. ¡Oh! ¡El flaco! ¡Gol! ¡Trampiel! ¡El flaco Vila lo hizo! Amarilla para Lucho González. Todo rival protesta. Aparentemente una infracción. ¡A Costanzo! ¡Costanzo también va, señores! ¡A Costanzo! ¡Panfield empata uno a uno el flaco Vila! Lo que reclama River es que lo cargaron a Costanzo. Aquí viene la pelota. Veamos la salida del guardaballa. No, no hay nada. Nada, 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 nada. Él choca. Él choca. El que choca es Costanzo. ¿Qué es una tarjeta roja en la mano o en la micro? Costanzo choca. Nadie le hizo nada. No fue infracción. En absoluto. Aquí llega la pelota otra vez. Y Vilo la desvía. Y transforma. Transforma el blanco en negro en colores. El blanco de River es el... Pasa lo mismo cuando la tira por arriba en el área de River. Un partido tan especial, tan particular, tan distinto. Aquí, Marías. Zapata que le espera. Le da de aire. Pica y palo. Ahí está el pelotazo de Sanguinetti. Viene buscando la pelota servidora. Ahí está Sibeli. Travesario. Travesario el cabezazo de Sibeli. Lo tuvo Banfield de Niembro. Son penales, son penales para Banfield. Por mal, lejos que esté la pelota. El desvío, el primer cabezazo. Sibeli que la tira de embotillada. Y la pelota que se posa en la parte alta del travesaño cuando chocaban hombres de River que iban a buscar a Sibeli. Se produce la variante. Un minuto, aunque sea Ceballos con el once, se va al 23 Vilos. Extenuado Vilos. Va a sacar la pelota Costanza. River hizo solo dos cambios, ¿no? Sí. 46 y medio. ¿Cuántos hicieron? Dos, ¿no? Sí, señor. Digo esto porque todos los suplentes de River se fueron ya al banco. La pelota la va sacando Gerro. A buscar Fernández con Jiménez. El árbitro cobra infracción. Tiro libre para River. La última es de River, señores. La última pelota de River. Le va a pegar Lucho González. ¡Atención! Carlos fue disparado al área. ¿También son penales estos para River? Veremos. A ver cómo se defiende Banfield. Si tan bien como ataca. Veremos. Le va a pegar Lucho. El centro de González. La pelota la estaba devolviendo Ceballos. Cuando el árbitro y son dos señores, marca el final del primer chico. Uno a uno. Han empatado aquí en el sur. Banfield y River. Quedan más satisfechos los de River. Convirtieron un gol de visitante. Con el cero a cero pasan a una nueva ronda. River jugó mejor. Estuvo más entero. Costanzo se viene a quejar a Elizondo. No hubo falta.